Canto que nace en mis altas Con chalos amigos en el nacional Cocho y pelusa en un dúo Aldo conmigo en la vieja rural Fuimos formando, fuimos creando Un canto del corazón Los chalchaderos nacimos Con un tarareo, murmullo y silba Aldo Sarabia nos deja Y el chango que trae musicalidad Se fue pelusa, ingresa Vicky Para empezar a volar Silencio tan musical Creado con timidez Fue su guitarra que encendió el alma Y su nochera nos dio Y en ella te buscará Ernesto Cabeza Algún día pasó Pasan los años cantando No deja asambra, no cansado de andar Y viene un cafayateño Golpeando su bombo Es polo román Para los chalchas que desde lejos Vibran con este cantar Como la tierra chasqueña Arinca y gredosa También musical Sube a la rama del silbo Es pancho que llega desde el litoral Trae los acordes Onde se esconde Un grito de zapucar Su sangre no viene a dar Canción y juventud De aquella rampa Que dio aquel tronco Nació entre el gato Se acabe Por ser el hijo mayor Facundo Sanavia Canción y juventud Con el tronco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!